Música Vivo en la localidad del Carril, en la provincia de Santa Soy de la localidad de San José, provincia de Misiones Soy de Posadas Misiones Soy de la ciudad de Rosario, de la provincia de Santa Fe Soy de Leandro Nelé de Misiones Soy de San Luis Capital Soy de Galupá, Misiones Soy de Galloja Capital Soy de la provincia de Misiones, de la localidad de Campo Grande En el colegio de doctor Carlos Primo López Placentini, en Resistencia a Chaco Alumno de la EFA Santa María Goretti, de Comandante Andresito, Misiones Este año 2020 me llevo muchos aprendizajes, hice bastantes cosas, incluso desde mi casa Yo nunca pensé que me iba a recibir desde mi casa, que me iba a recibir haciendo mi trabajo final y dando mi trabajo final desde mi casa, desde mi escritorio Solo aprendí a organizarme bien en los años en los que estuve en la facultad y soy responsable con respecto a la carrera Para los estudiantes que sigan esforzándose para poder lograr todas sus metas, todos sus sueños y todos sus objetivos La adversidad siempre puede enseñarnos algo, si aprendemos a aceptar la situación y adaptarnos Primero que debo ser responsable como estudiante y ciudadano y segundo que debo valorar la vida de mi prójimo y mi vida Que disfruten, que aprovechen porque es una etapa muy linda y la verdad que aparte de lo que uno aprende en cuanto a conocimiento y demás también se aprende muchísimo de las personas que nos proveen También rescato los esfuerzos y la capacidad de los profesores para adaptar los contenidos y las clases a las plataformas para que sean lo más fluidas posible Creo que quienes tenemos la posibilidad de continuar con nuestros estudios debemos ser muy agradecidos y valorar la posibilidad de tener acceso a internet de poseer dispositivos como celulares y computadoras para realizar los trabajos y continuar conectándonos a las clases y también, en mi caso, de tener acceso a la universidad pública Que no se olviden de cultivar y fortalecer aquellos lazos con sus compañeros, con sus profesores o con el personal no docente porque al final del camino son ellos los que hacen la trayectoria más amena, entretenida y productiva Es que siempre habrá diferentes formas de aprender, lo importante es el esfuerzo de cada uno ¡Gracias!